Hola amigos de Youtube, hoy me levanté con ganas de jugar Skiwars en este server de la fucking comencemos. Bueno wey, estoy indeciso, no sé a cual mapa entrar, todos están de la fucking XP. Entraré en este bosque, pucha espero que no haya hacks. Elegiré este kit para iniciar la partida. Disculpen la skin de Alex pero es que así se hizo. Pucha ya inició, talaré mi cofre también esta madera sé que me servirá de algo XD. Acomodaré mi inventario para ir a la mitad, pensándolo bien no iré a la mitad me quedaré aquí a campear. Voy a craftear esto, oh my god que susto me dio este tío. Whatafame está dando cosas este wey es muy legal, creo que es un sub, Lucas Alario. Este va a ser un PVP muy oficial, que comience el pedo. Me esconderé y le haré una trampa a ver si cae, comeré este peje para tener vida. Ah, como como resultó aquí, Tamare me mató. Este mapa parece prometedor, ayayay mira que cosas me vino. Tengo esta partida agarrada XD, food y amon, ah, joder quien fue el contra. Mira wey mis cosas, tenía muchas XD. De nuevo en este mapa, soy muy rápido, ya llevo mucho tiempo aquí y todavía no me muero. Wey ya cambié mi skin, ese pendejo me está disparando con sus flechas. Si lo mato das like al video, jajaja XD tienes que cumplir tu obligación de dar like. Jaron Menchar fue violado por Rino34, lol, pinches niños ratones no están tranquilos los hijos de su mamá. Si lo mato a este te suscribes, jajaja tienes que suscribirte. El Juan400 fue violado por Rino34 XD, lol ya parezco campero iré a la mitad a matar a ese bandido. Ay mamacita, pero que furioso está ese vato, creo que ya perdí. Miércoles me dejó con muy poca vida y ahí viene y me mató. Miren ese tipo tiene cara de hacker, quiere venir, uy 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 tiene miedo, me vio que soy pro. Estoy en un nuevo mapa, voy para el centro, cogeré mi cubo de agua para aterrizar y no perder vida, lo logré, pero que pasó tío me troleó mi misma agua. Este mapa si es el más hermoso de todos, además tengo full armor. Uy no a ese tío le vino perlas de len, o es hacker, no lo sé, pero este wey me está molestando demasiado, lol. De donde salió este fantasma, que miedo mejor me iré a otro mapa. Ya estoy jugando demasiado, y nunca gano creo que soy muy noob. Tengo un presentimiento de que esta partida la ganaré. Voy para ese barco, o bote no sé que es, pucha todos se están muriendo y yo intacto. Lol, no me lo creo, gané. Chicos lo prometido es deuda, por el título del vídeo y la miniatura vinieron, y eso haré, primero talaré todos mis cofres, este niño rata que querrá, pero lo mataré, uy muerto, ahora recolectaré toda mi esmeralda, me está costando chicos, espero que apoyen con su me gusta y su suscripción, también iré a la isla de ese wey para jalar toda su esmeralda xd, listo ya la tengo toda, miren tenemos 26 bloques, suficiente para hacer el puente, ya lo estoy construyendo, tal vez ningún subnormal me caiga. Listo ya esta soy el fucking putiam, hasta aquí llegó el vídeo dale like, suscríbete, comparte, comenta, yo soy Luis Ángel del equipo de Rino NBA y nos vemos en el próximo vídeo.